perfecto tío que vaya ahora no te puedes venir buenos días bestias punto de empezar un nuevo entreno específico para botamarjes y nada, hoy voy a hacer un entreno de correr en llano bueno en llano, con subida, bajada pero prácticamente llano de máximo acumular 200-300 positivos como mucho, saldré aquí de casa va a venir mi hermano y el mountain este entreno es para mejorar lo que es correr al final es algo que yo no hago nunca siempre me voy a la montaña sin más y nada, y ahora pues toca correr porque la botamarjes hay tramos donde se corre, donde se va a cuatro patas pero sobre todo se corre bastante me han dicho, así que hay que entrenar el correr y por la tarde quiero ir a la montaña a hacer mucho desnivel en muy pocos kilómetros para hacer el desnivel con mucha fatiga muscular y que me cueste mucho, mucho, mucho y meter sobre todo el descanso de mediodía para poder hacerlo mejor por la tarde mi idea es hacer unos 10-12 kilómetros más o menos a 4.20, 4.15 por ahí más o menos y luego ya empezar a apretar y ya pues lo que queda esta casa no sé ni los kilómetros que van a salir yo me he planificado un recorrido y no me gusta saber lo que voy a hacer me gusta salir sin más y sé que 10-12 kilómetros van a ser eso tranquilo a 4.15, 4.20 por ahí y luego ya empezaré a apretar poco a poco y acabar cansado así que nada, vamos a full ya les tengo aquí preparados el material para el mountain y para el brother antes de que vengan les voy a deshinchar las ruedas para que no puedan seguir para que les cueste perfecto no mucho tampoco si no es malo para la rueda la mía como la va a llevar el mountain y está ya mayor se las voy a dejar hinchadas pero mi hermano que haga ejercicio que lo necesita el cabrón a ver si llegan ya los cabrones estos que llegan tarde los dos entrenadores ahí los tenéis ahí vamos vamos ahí los pringados aquí estoy por la liebre 2 kilómetros hoy vamos calentando a full en un rato a mitad con la liebre de mountain mira mira tapando aire kilómetro 6 ya subida subida para recuperar fiebre es mira ¡apá! ¡pá! ¡AH! 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 Si voy delante a Guti Hemos hecho una bajada ahí que estaba lleno de agua Primero 10 kilómetros en lo previsto a 4.15 42 minutitos Y ahora ir aligerando un poco Acaba la full Ya estamos acabando, ya de trenito por la mañana Buscando lo que quería, mantener el ritmo para arriba y para abajo Con buenas sensaciones Y esta tarde a darle caña a las patas Ahí en el marimo, a full ¿Cómo ha ido la ruta? A full, a full estás ¿Juntas bien? La libre está un poco, la libre está, tiene que entrar más Bueno, entrenito hecho por la mañana 15 kilómetros con 140 positivos en 1 hora 3 A 4.13 de media Así que contento porque he tenido muy buenas sensaciones No he notado en ningún momento de ir fatigado Era lo que quería Ir a un ritmo que fuera cómodo pero que no fuera lento Y la verdad es que muy bien Gracias a las bestias, a las libres He podido sacar el entreno bien Porque a mí correr por asfalto y más llano A mí me cuesta muchísimo Y ahora a recuperar A comer Y por la tarde El entrenito con Logan Que me llevaré a Logan A la montaña Iremos al Maimó A meter del nivel Que ahora estaré un poquito más fatigado Y me vendrá de lujo Para ir preparando la bota maries Me voy a tomar una cervecita para recuperar bien Bueno, también decir que hoy ha sido el primer día que he corrido poniéndome el pulso Y he ido más o menos controlando el pulso Y la verdad es que ha salido muy bien La verdad Ahí está El medio y el máximo Aquí la bestia está haciendo aquí un platito buenísimo Bien cargado para estar a full por la tarde Toda la verdurita pelada, cortada, lavada Y se va a la olla de vapor Luego haremos un pulso Y de segundo Sorpresa Mira cómo huele el sofritito este de ajito y cebolla La bestia Mira ya está el vapor Eso está luego que te mueres con lo que voy a hacer Con la salsa de coco Mmm, buenísimo Ajo, cebolla, calabacín Carne y choricito Unas especias De la carmencita Voy a ir pasando las verduritas al vapor Vale, para triturar todo con leche de coco Y un poquito de curry Que le da un sabor espectacular Bueno Voy a zamparme todo esto Y ya nos vemos por la tarde En el segundo entreno del día En el Maimó Con el gran Logan Aquí estoy ya Con el Logan En el Maimó He aparcado en el sitio Donde suelo aparcar siempre Es la subida que más me gusta Corres 300 metros Y luego ya Todo vertical Hasta el pico En 3 kilómetros 700 positivos De momento Estoy mejor de lo que creía Pero Espero que me cueste luego Y que sirva El Logan Al igual no llueve Está medio chispeando La verdad es que he hecho un día nubladito hoy Que para hacer los entrenos Se ha agradecido mucho El otro día me escribió un amigo mío En el Instagram Que por qué no hago los vídeos De todos los entrenos específicos Solo hago Un entreno a la semana Que creo que me puede ayudar Para mejorar de cara a la botamari Pero yo en mi vida He preparado una carrera En mi vida Voy al monte Y hago lo que me apetece Si me apetece más Hago más Si me apetece menos Hago menos Si tengo una carrera larga Intento alargar Quedo con amigos Hago ruta larga Si voy por mí solo Cojo el coche Voy a la montaña Y me voy a correr O sea realmente Es la primera carrera Que estoy haciendo Una vez por semana En término específico Que no me quiero agobiar Esto es un hobby Y no me quiero agobiar Por cierto Vaya comilona Que me ha hecho la patria Me está apoyando mucho En esto de la carrera Y la verdad es que tengo que Darle la gracia la verdad Suelo comer muy bien Muy muy bien Poca PC Guarreo A lo mejor una vez a la semana Una de las comidas Guarreo Pero Durante la semana Suelo comer Muy muy sano Y muy bien Y cantidad de grandes Sube Sube Muy bien Muy bien cariño Me encanta esta subida Y me encanta Que venga Que venga Logan también Corre Con el día de hoy Aparte de buscar el El correr Que nunca lo hago Correr en llano Busco también Ir a la montaña Con una fatiga previa No ir Por la mañana De guatis De fresco Así vengo un poco más cargado Después de correr ahí Bien Y ver las sensaciones Que tiene uno Estando más cansado Subiendo Una buena pared A full Ahora lo tengo que coger A Logan Y subirlo Porque hay un tramito aquí Que por él solo No puede subir Vamos Sube Vamos Muy bien Sube Cabrón Me ha tirado todo encima Ahora que ¿Me ayudas o qué? Esto cada vez Repara más Macho Joder He entrado Una arena De Logan Que me ha tirado Que flipas Esta subida Para que no la conozca Un kilómetro 330 Positivos Y te va a dar Al collado Del Maimó Para encarar El último tramo De subida Estamos en el collado Del Maimó Vamos Me he puesto aquí a la una roca A darle agua Que no pega el aire Porque ahí pega un aire Que flipas Y abajo hace una humedad Y un calor increíble Y llegas aquí arriba Y hace fresquito Hoy en el Maimó La verdad Subida muy bien Al final He venido otras veces En fresco Y no me ha costado Absolutamente nada Subir A no ser que haya apretado Y hoy me ha costado Un poquito Eso quiere decir Que el entreno Ha salido como quería Porque he llegado Un poquito fatigado Y eso es bueno Para ir pillando Las sensaciones Parecidas A lo que vamos a vivir En la Botamari No os imagináis Lo que disfruto Con el Logan Corriendo por la montaña Es increíble Poder vivir con este animalito Parte de mi vida Es mágico No tengo otra palabra Para definirlo Nos vamos para abajo ya Ahora bajamos tranquilos Que Logan Con tanta piedra Lo pasa un poquito mal Así que Tranquilos Y nos vemos en el coche No se te ve A oscuras Y del color de la piedra Ni se le ve Como se nota Que has estado tumbado Logan Todo el día Cabrón Eh Vas ágil Eh Ya hemos terminado El entreno Y el día Un día bastante productivo La verdad El entreno al final Han salido 6 kilómetros 600 Con 650 positivos Bastante bien En 58 minutitos Suelo tardar Yendo tranquilo 56 y medio 57 Pero Tenía las piernas Un poco cansadas Y he subido Un poquito más lento La verdad Pero muy muy contento Y Y nada Ya nos vamos en Loganillo Pa casa A cenar Con un poquito de pasta Con atún Y dos oncitas De chocolate Puro Que me tomo siempre Antes de dormir Ya nos vemos En el próximo vídeo Que será un poquito diferente A este Como te quiero tanto yo a ti A ver Como te quiero tanto yo a ti Que guapo eres Dios mío Que guapo eres Dale Logan Que guapo eres